Ahora la misma tablilla, pero con otro CSS, ya este no lo voy a guardar Lo siento mucho Lo que he subido si está guardado, con el nombre 7, pero esto lo voy a dejar así Vamos a ver, tengo un color de fondo, el padding 15 y el borde de 2 píxeles Los que tienen uno, tienen un espacio de borde 5.15 Y los de 2 tienen borde colapse ¡Colapse! ¿Qué quiere decir eso? No voy a ver Aquí, ¿vale? Pues nada, que aquí el espacio del borde es 5.15 ¿Ok? Mientras que aquí colapse, es que se queda todo juntito Ya está, pues eso es, el espacio del borde Es la separación que hay entre las celdas El borde digamos y el otro borde, ¿ok? ¿Ok? ¡Gracias! ¡Gracias!